en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén gracias a jesús por este momento padre santo gracias por esta hora quiero compartir el texto bíblico con todos ustedes a través de este canal youtube ministerio miguel arcángel puntocom así habló jesús en confernaún enseñando en la sinagoga al escuchar los cierto número discípulo de jesús dijeron este lenguaje es muy duro quien querrá escucharlo jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y le dijo le concierta lo que le he dicho que será entonces cuando vean al hijo del hombre subir al lugar donde estaba antes el espíritu es el que da vida la carne no sirve para nada las palabras que les he dicho son espíritu y vida pero hay entre ustedes algunos que no creen jesús sabía desde el principio quién era lo que creían que a lo que no creían y quién lo iba a entregar palabra de dios te alabamos señor jesús en esta lectura acabo de leer jesús habla de la eucaritía del pan de la vida el que como mi cuerpo y ve mi sangre vive de vida eterna pero mucho después que él pronunció este mensaje muchos se fueron y lo dejaron solo cuántas personas se van de la iglesia cuántas personas abandonan la comunión abandonan la eucaristía por completo cuánto sagrarios solo muchas veces hemos dejado a nuestro maestro solo a veces queremos que la vida no vaya bien muchas veces llamamos al señor para que todo nos vaya bien pero cómo te puede ir bien en la vida cuando tú abandona a tu propio dios cuando tú deja la fe en tu propio dios por creer en otra novedad por eso hay que pedir a dios que vuelva a nosotros aquella fe aquella fe que hemos perdido nosotros para volver a él ese capítulo cristo hablaba también se refería a juda y cariote porque sabía que él lo iba a entregar pero también sabía quién creía y quién no creía cuántas personas en la iglesia catequita hasta sacerdotes seminarista persona con los sacramentos se van de la iglesia se van de la iglesia porque sataná los engaña sataná los saca fuera el principio el demonio en el principio le hizo las guerras a los ángeles luego crea las religiones y por último le hace la guerra a la iglesia es como el que sobra la botella que se quiere hacer el mago porque después que aprendió de la iglesia entonces quiere destruirla sólo aquel que permanece hasta el final ese ganará la vida eterna de 72 discípulos solamente quedaron 12 y de esos 12 había uno que lo iba a entregar juda y cariote por ende entonces quedaron 11 discípulos del maestro la eucaristía es el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo la eucaristía y cómo recordar el tiempo de moisés pues es recordaba el pan sin la levadura la hierba amarga para recordar la amargura que ellos pasaron en israel por 400 años la amargura y esa amargura la vivió cristo en la cruz por toda la humanidad cuántos de ellos dijeron pero este lenguaje es muy duro quien se cree que que los profetas murieron todos murieron y éste quien se cree desde en ello y lo murmuraban oye ahora dice que el que come su cuerpo y de su sangre tiene vida eterna y esa la falta de fe y pierde la fe en nuestro señor jesucristo hay que pedir a dios para mantenerse firme en la fe no importa los momentos difíciles que tú estés viviendo tiene que seguir hacia adelante creyendo en aquello que nos enseñaron nuestro primero padre porque los cimientos no se pueden cambiar por nada la vida nuestra iglesia cree la asociación en la sesión porque cristo el único que es eterno es cristo pero los hombres somos pasajeros sucesión pero creyendo en lo mismo sin el cambio por eso dios dice también ustedes quieren marcharse que será entonces cuando vean al hijo del hombre subir al lugar donde estaba el espíritu es el que da la vida la cara la cara no sirve pero yo no pido a ustedes dice el maestro por lo tanto tenemos que mantenernos firme en la presencia la pasación de Jesucristo sin olvidarlo que hago yo no pido a mis pasos y solo me esperan que ya soy hasta mi familia vieron por perdido mi caso esta tarde padre santo quiero orar por todas las personas enfermas las personas que tienen cáncer padre santo tumor cancerígeno de misericordia padre del cáncer toforosis cáncer de leucemia padre santo todo tipo de cáncer padre de misericordia en el nombre de jesús por la persona que están en uci por la persona que tienen coronavirus padre santo de misericordia por toda persona desahuciada que ya los médicos dicen que ya va el tiempo pero el que tiene la última palabra eres tú señor jesús de misericordia de esta humanidad te pido por el mundo por la iglesia por estos desatres naturales de misericordia padre totociclone padre tantas inundaciones tanto terremoto te pido por el pueblo de afganitán con esta situación que hay en este país señor de misericordia padre porque en el mundo suenan brisa de guerra hay rumores de guerra de misericordia padre en el nombre de jesús rompe la cadena padre en el nombre de jesús mi alma te alaba te bendice te glorifica porque sólo tú eres santo y eres poderoso amado jesucristo rompe la cadena padre en el nombre de jesús te alabo te bendigo te glorifico te pido por toda la persona que está enferma del corazón tantos ataques cardíacos padre últimamente sana los corazones enfermo amado jesucristo rompe la cadena limpia las arterias articulaciones limpia la sangre padre en el nombre de jesús reprende esos espíritus de enfermedad de padre en el nombre de jesús llévate los fibromas padre santo el ensaymen el madre de Parkinson padre los dolores en los huesos la tontera la ceguera padre santo ten misericordia en esta tarde padre en el nombre de jesús también te pido por las personas que están encarcelados padre santo en las cárceles aquellas personas que han cometido errores sobre todo también los que están encarcelados en el espíritu las personas que están perdidas las personas que viven como zombies limpia la conciencia el consciente el subconsciente las personas que tienen depresión padre santo ten misericordia amado jesucristo por todas las personas deprimidas la obsesión de opresión aberración diabólica obsesión diabólica pensamiento psicosomático enfermedad la enfermedad psicosomático la persona que son hipertensión hipertensioso la hipertensión padre santo ten misericordia la persona que sufre entre la garganta rompe cadenas padre en este momento en el nombre de jesús te alabo te bendigo te glorifico y te ensalzo padre porque solo tu eres santo y eres poderoso ten misericordia padre de la familia amado jesucristo la familia que tan dividida de misericordia en esta tarde amado jesucristo y rompe cadenas padre en el nombre de jesús suscríbete a este canal ministerio miguelalcangel da la campanita dale like para comparte para llegar a más personas y visita mi página www.ministeriomiguelalcangel.com para seguir orando por ti y por toda tu familia que Dios te bendiga en el nombre poderoso de jesús amén si mi padre no me escucha y mi madre no me entiende mis hermanos no me ven y mis amigos se esconden y aunque en las calles sonrío por mostrarme diferente la verdad sinceramente es que soy un desastre quiero llorar sin detener mi llanto quiero llorar todas mis amarguras porque detrás de mi apariencia dura se escondió un hombre que ha sufrido tal quiero llorar porque dañaba porque detrás de mi apariencia dura quiero llorar sin detener mi llanto quiero llorar todas mis amarguras porque detrás de mi apariencia dura se escondió un hombre que ha sufrido tal quiero llorar quiero llorar porque he dañado a muchos y perdonar porque me han hecho daño Jesús ven limpia lo que en ti está sucio que más vacío adentro ya no va dime tú dime tú que amo yo los escombros de mi vida que en ti que en ti los que en ti han hecho